Comienza este octubre del año 2022 y finalmente mamá y papá nos traen su nuevo pichoncito. Este año sí tuvieron éxito y se hicieron esperar. Un proceso que comenzó casi a principios del año. Con mamá empollando, papá viniendo dos y tres veces al día a comer para llevar a la casa. Y luego unos momentos cuando el pollito vuela con los padres, que tenemos que recordar que aprende a volar antes que a comer solo. Pero que no tenía permiso para llegar a esta baranda. Y mírenlo él hoy, pidiéndole comida a papá. Ahí está el nuevo pollito. El pollito que hemos esperado durante tanto tiempo. Y los padres, con su conducta normal. Siempre apurados, siempre con mucho cuidado. Esa es la forma en que esta pareja que hemos conocido en los últimos ocho años ha tenido éxito teniendo prole en este valle de Caracas. Una de las tantas parejas que año a año le da gusto al valle trayendo sus nuevos pichones. Esa carita de pollito, de muchachito, de sabe que tenemos a la derecha, es el nuevo éxito de ellos. Papá y mamá trajeron al muchachito por fin. Por fin el muchachito, mira, ya está pidiendo comida. Esto es lo único que hace, pedir comida. Y ya la mamá lo tiene corto. Ya la mamá lo tiene corto. Tan lindo. Tan lindo el muchachito. Mira. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú, mi amor? ¿Tú te llamas cómo? Tan lindo el niñito. Ay. Sí. Bueno, finalmente papá y mamá le dan permiso al muchachito para que llegue a la baranda de la oficina. Y él ahora es pura observación. Él está viendo cómo los papás comen, qué es lo que comen, es puro ojo. O sea, está todo el tiempo observando. Y me ve a mí, y me oye a mí hablando, y dice, mira, este habla distinto a nosotros. ¿Ah? Tú dices que nosotros no hablamos el mismo lenguaje. Sí, nosotros no hablamos el mismo lenguaje. Tan lindo. Él está pidiendo comida. Ay. Él como que ya conoce el cambur. Déjame decirle, le doy un pedacito hecho puré. Para ver si lo come. Para que se entretenga ahí. Se le hace un purécito. De cambur. Mientras papá come. Un purécito para que lo vaya probando el cambur. Aunque ya lo tiene más que bien probado. Porque los papás lo han estado alimentando con eso. Sí. Se va como el tordeo. Ay, Dios mío. Finalmente, papá y mamá le dan permiso al niñito. Para que se pare en la baranda. Y vea de qué se trata. Pero lo que hace es pedir comida. Qué bonito y qué interesante es ver cómo le presta atención a ese muchachito a las cosas que le están pasando ahorita en esta baranda. Incluyendo mi conversación. ¿Verdad? Papá le va a dar comida al nené. ¿Ve? Pum. Le mandó su pedazo de comida para adentro. Y él se queda un poquito tranquilo. Y papá ya tiene más de seis meses haciendo lo mismo. Está lindo papá. Papá le va a dar comida para adentro. Papá le va a dar comida para adentro. Bueno, ese es un cuadro hermoso. Después de dos años, finalmente vemos prole de la pareja con la que hemos convivido durante los últimos ocho años. ¿Verdad? ¿Verdad? Es tan lindo. Tiene una carita de porque a mí no me dan. A ti te da tu papá y tu mamá y por eso tienes que esperar. ¿Entiendes? Mira la cara de niñito. Es la forma de saber que un animalito de estos es pichón, es que él tiene los ojitos negros y los papás se les ve en blanco el ojo. Todo este tiempo que te hemos estado esperando y que te fuera bien y que no tuvieras problemas. Es como le pide comida al papá. Niñito tan bonito. Eres muy bonito muchachito. Mira. Mira. ¡AH! 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 Ay, él está puro ojo. Puro ojo el hijo. Puro ojo. ¿Estás viendo todo lo que hay por aquí? ¿Estás viendo todo lo que hay? Ya te quedate tranquilito, ¿no? Tan lindo el niñito. Mira, y esos ojitos negros, ¿ah? Y esos ojitos negros. Y ya tú comas girasol, ¿ah? Ya tú comas girasol, niñito. No te han dado unas semillitas de girasol todavía. ¿Ah? ¿No? No te han dado nunca una semillita de girasol. ¿Ah? Se cayó. Se cayó el muchachito. Ahí viene. No, va a volar el techo. Se siente más seguro en el techo, aquí con los perros. Y automáticamente se preocupa la mamá. Sí. Bueno, ya disfrutamos por lo menos un ratico del muchachito. Un niñito nuevo que tienen papá y mamá. Que finalmente, después de dos años, lograron su muchachito otra vez. ¿Verdad? ¿Estás contento con tu muchachito? ¿Ah? ¿Ahora no te音áros? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¿Ah? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí van a subir ellos al techo a darle comida Tan bello Bueno, bonita historia Papá y mamá y su nuevo pichón Finalmente Vinieron los tres a la casa Bien bonito Octubre primero 2022 Las guacamayas caraqueñas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!